Se habla mucho de cómo será el 2019 para las empresas del país. Es por eso que la Corporación Copeagri RL toma las medidas del caso para enfrentar el nuevo año. El 2019 es un 2019 en el cual si usted se mete a ver el entorno y a respirar un poquitico lo que está pasando en la economía del país, no es nada satisfactorio. Hay que hacer muchos esfuerzos para poder lograr lo mismo que tenemos. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo desde la Corporación Copeagri, desde una visión estratégica de pensando en proyectar y programar lo que vamos a hacer el año que viene, lo que son los planes operativos, que lo que hacemos es un presupuesto, es proyectar. Todo lo del año que viene estamos proyectando que a veces no podemos ver de dónde vamos a coger para poder lograr algunos resultados. Uno de los aspectos que dejó claro el jerarca de Copeagri es que siempre buscarán cumplir con las metas. La diversidad comercial con la que cuentan es un aspecto que favorece, comentó Castro. Siempre hay cómo hacerlo, hay cómo hacerlo y nosotros, gracias a Dios, desde Copeagri, pues tenemos muchos negocios en la cual la diversificación que hemos tenido en Copeagri, eso nos ha servido para diferentes negocios ver en cuáles podemos crecer y en cuáles no podemos crecer. Entonces lo único que nos ha tomado esta planificación que hicimos y que ayer cerramos es ver que va a ser difícil poder invertir en crecimiento. Tenemos que tener mucho cuidado en el endeudamiento, en poder invertir, pero sí mejorar lo que tenemos. Los precios internacionales es un aspecto que siempre golpea a una zona agrícola como es Pérez Celedón y a las empresas de esta zona. Mejorar lo que tenemos en servicio y bajar costos. Yo creo que la economía como está estancada totalmente, entonces más en este cantón, porque este cantón es agrícola, la actividad agrícola, el precio del café al precio que está a menos de 100 dólares. El precio del azúcar, estamos a 22 centavos la libre de Estracota y estamos a 12 centavos. Y Copeagri ha crecido mucho en Estracota, entonces eso se nos ha bajado mucho los rendimientos. Pero no deja de tomar acciones y esos análisis que tenemos que hacer nosotros en proyecciones es donde los que vienen a tomar decisiones es en bajar costos, ser más eficientes, en dar mejor servicio con menos, pero con la igual calidad o mejor. Yo creo que para el año es difícil, pero yo creo que vamos a tener algunos proyectos ahí. Nuevos proyectos se convierten en la gran esperanza para tener recursos frescos dentro de una cooperativa sólida como es Copeagri RL. El Nauz, que es un producto muy bueno, en el cual es un proyecto en el cual nosotros tenemos una expectativa muy grande de ver que sea un proyecto que nos venga a generar servicios y beneficios, que es lo que buscamos nosotros para la cooperativa. El Nauz es un nuevo producto que viene a sacarnos, a quitarnos un costo que nos da el tratamiento de las aguas, de las aguas del café, las mieles del café, el tratamiento de las mieles del café, que tiene un costo en lagunas, en todos sus tratamientos, se nos viene a convertir en un ingreso para la cooperativa y para el productor. Entonces yo creo que ese nuevo producto que, si Dios quiere, ya iniciamos el año que viene, pues estamos muy esperanzados de que nos venga a ayudar mucho en la generación de recursos, en la generación de hacer un equilibrio financiero de la empresa. Un año complicado, pero que se tiene que enfrentar con positivismo. Ese es el panorama de cara a 2019. ¡Gracias!